Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Electrónica. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios de apoyo. En esta ocasión quiero comentarles una falla que me ocurrió con un monitor, el cual encendía pero no se veía la imagen. O si se veía un poco, pero tenía uno que acercarse mucho al monitor. Así que al llegar a la fuente, comencé a revisar la etapa primaria y algo de la parte secundaria de la fuente. Algunos voltajes, ver que no haya ningún elemento quemado, pero no encontré ninguna anomalía. Entonces, revisé el fusible, que no podría ser porque el monitor si encendía. Si fuera el fusible, el monitor no va a encender o no va a dar esa luz, indicando que está en funcionamiento. Luego me fui y pude ver otro fusible, que aquí lo podemos ver en la pantalla. Y al medirlo, pues me di cuenta que estaba en mal estado, que ya se había cortado. Tal vez surgió algún voltaje en la etapa secundaria y el fusible, como es su protección, se rompió. Cambiamos el fusible y efectivamente el monitor encendió correctamente. Así que no todos los problemas los vamos a solucionar en la parte primaria. Y no todos los problemas van a ser complejos de resolver. Ya que especialmente este tipo de fuentes, pues no tiene tantos dispositivos electrónicos como una fuente de un televisor LCD, OLED o TRC. Así que simplemente se cambió el fusible, encendimos el monitor y nuevamente este nos dio una imagen correcta. Así que esta es la falla que les quería comentar. Gracias a todos por vernos y nos vemos en un próximo video.